Si se encuentran en una zona desértica, están perdidos y en una situación de deshidratación no se olviden que hay nopales más conocidos como higueras y lo que pasa con esto es que aunque no lo crean, les puede salvar su vida son el 90% de agua, pero wow, lastimosamente este no tiene frutos vamos a buscar uno que realmente tenga higos, que son los que necesitamos y miren que nopal más grande, es conocida en la mitología mexicana como la planta de la vida ya que nunca muere y aún estando seca suele conceder nuevos frutos les voy a mostrar cómo sobrevivir y alimentarse de esta grandiosa planta esta planta posee abundante parénquima, es un tejido fibroso que está por dentro lo que le ayuda y le da la facilidad de almacenar grandes cantidades de agua y cuando llega a la sequía, ahí es donde pueden soportar toda el agua prácticamente es como si fueran los pulmones de nosotros que tienen la parénquima para almacenar el aire que respiramos lo que tienen que hacer es sacar toda la parénquima de adentro de la hoja de la tuna y pueden ver de que es bastante húmedo, lo ven? y esto puede salvarles la vida, aunque no lo crean y es como comer pepino rico en carbohidratos tiene una contextura como similar a la sábila una espina que no quiero y aquí va ahí hay fruto, ¿los ven? todo esto son huecos son señales de que han habido pájaros comiendo y donde comen los animales comemos nosotros los humanos pueden ver su líquido rojo que bota ahí bien que alegría encontrar un higo ¿lo ven? lo que pasa con estos higos es que todos sus pelos conocidos como pelusas son muy delicados en ciertas partes son conocidos como el polvo pica pica si logran caerle en su cuello o en su cuerpo tendrán una buena rasquiña por largas horas hay que tratar de cuidarnos de estos pelos tan pequeñitos que tienen estos higos pero todo lo de por dentro es rico en vitamina B y vitamina C vamos a abrirlo hay personas que siguen creyendo que los higos son solamente para los pájaros y están muy equivocados los higos son ricos en vitaminas ya que nos pueden salvar la vida en una situación de supervivencia lo que tienen que hacer es ser muy cautelosos con cada segmento que quitan de la parte donde están estas pequeñas pelusas aparentemente no se alcanzan a ver muchas veces cuando ventea muy fuerte y estos higos ya están maduros estas pelusas salen a volar como si nada y ahí es donde puede ocurrir el riesgo de que le caiga uno en los ojos y en el cuerpo apenas llegan al cuerpo de nosotros se convierten en todo un problema vamos mmm delicioso oh que dulce es mmm una forma de esto expandirse es que los pájaros se lo comen y le alcanzan a detallar estas pequeñas semillas negras cada que los pájaros defecan se van estas semillas y dan la oportunidad de crear un nuevo higo ahí si queda dicho un viejo rebrande mi amigo Sergio Restrepo Betancur toda dificultad es la semilla de una nueva oportunidad mmm que rico delicioso oh y aunque no lo crean esto les puede salvar la vida vamos a pelarlo y ven todo este líquido rojo que sale debido a sus gases orgánicos y sus materias nitrogenadas botan este color rojo el cual nos tiñe la orina de hecho hay personas que piensa cuando comen higos de que están orinando sangre y este es el sistema que tienen estas valiosas y ricas frutas conocidos como los nopales un buen postre a lo natural vamos y este es el fin de este tip de este consejo de supervivencia quiero compartirles un gran mito una gran leyenda del nopal como fue que llegó a la tierra obviamente es una leyenda pero se las quiero decir en este video y es de que el primer nopal nació de un guerrero valiente conocido como copin el cual defendiendo a su madre mató muchas personas luego a él lo asesinaron y le sacaron el corazón en donde fue enterrado en peñascos desérticos como el que nos encontramos en estos momentos y fue ahí a donde el otro día nació el primer nopal el cual las espinas reemplazan y significan lo valiente que fue este guerrero y las flores de los nopales como en homenaje a un hijo que murió defendiendo a su madre este es el video por hoy hasta una próxima aventura hasta un próximo video vamos chau 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 chau